Mi nombre es Aldo Sollazzo y soy el CEO y fundador del Grupo de Nomena. Es un grupo que incluye tres empresas, Nomena Data, que se ocupa de analítica espacial, computer vision, machine learning, la máquina, que es nuestra factory de impresión 3D, y PureTech, que es nuestro material que absorbe purifica el aire. Los retos globales que redefinen la forma de construir conectan para mí el mundo digital al mundo físico. Así que lo que tenemos que aprender en realidad es que no vivimos en ninguno de los dos mundos únicamente. Tenemos que empezar a incluir todo lo que es la construcción, todas aquellas informaciones que podemos llevarnos del mundo digital y viceversa. ¿Qué significa? Significa que tenemos que empezar a diseñar ya pensando a cuáles son los métodos de manufactura y construcción. Significa que tenemos que pensar y plantear un método de fabricación que ya considera el material como un producto clave para poder activar soluciones en el sector de la construcción. Y luego, cuando llegamos al sitio de construcción, tenemos que pensar a los datos y a la información para poder redefinir las maneras con las cuales manejamos la obra. La análisis de datos, la manufactura, la robótica, están aquí para quedarse. Están aquí para construir encima de todo lo que ha sido el conocimiento en este sector que hemos acumulado hasta hoy. Yo no lo veo como una forma de desviarse de la trayectoria que ya estamos percorriendo. Simplemente es una herramienta más, una herramienta más para poder entender efectivamente cómo poder ser más eficaz, cómo aumentar el grado de sostenibilidad, de resiliencia, que son palabras tanto utilizadas de nuestros edificios. Por otro lado, también cómo conectar todos los distintos actores que viven y coexisten en este ecosistema de la construcción, y empezar a ponerlo en conjunto, comunicar. El sector de la construcción es uno de los sectores menos evolucionados en nuestros ecosistemas, en nuestras industrias. Y por otro lado, esto significa que hay una gran oportunidad de introducir nuevas tecnologías para poder abrirse a un futuro alternativo. ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? Desde la conferencia de Aldo, diría que es muy importante que todavía no seamos datos, porque no sabemos todo, pero, por supuesto, no separamos datos de la industria. Así que no hacemos nada con solo datos. Necesitamos una industria actual para hacer algo real y tener un impacto real. Y que, tal vez, si tienes una idea, pero no existe, eso no significa que puedas ser el que crea ese proyecto, como él ha hecho. Me ha parecido interesante cómo ha mostrado que la investigación, la innovación, puede materializarse y que puede ofrecer soluciones tanto a nivel de sostenibilidad, que son beneficiosas para el planeta, como también a nivel económico. Si al final se han conseguido materializar tres empresas es porque realmente hay una solvencia que está aguantando toda la estructura. Entonces, me ha gustado, me ha gustado cómo ha conectado ambos mundos y ha demostrado que es posible.